Amigas y amigos de Huitamalco, soy Alfredo de la Rosa, candidato a presidente municipal por PANPRD. Te invito este 2 de junio a votar por este proyecto. Contigo podemos mejorar el rumbo de Huitamalco. Y para el deporte y la cultura apoyaremos. Vota ese 2 de junio por Alfredo de la Rosa, PANPRD, porque contigo podemos mejorar el rumbo de Huitamalco. Vota PAN